¿Qué tal gente? Muy buenas a todos, bienvenidos a Project Highrise, bienvenidos a este juegazo de edificios de apartamentos, apartamento de edificio, no, apartamento de edificio, me parece que apartamento es el bloque, y edificio es el edificio en sí, por eso es un edificio de apartamentos, me parece que es así, a ver, ¿por qué lo aprendí? De los Sims, porque dice así, o sea, hay una expansión, bueno, no importa. Bienvenidos a Project Highrise, vamos a ir a nuevo escenario, vamos a empezar con el primero que es revitalización del vecindario, donde hay que llevar a un edificio de su asqueroso estado actual a su gloria de antaño, así que vamos a jugar directamente, los objetivos van a aparecer apenas empecemos la misión, que es recuperar los ingresos de 50.000 dólares diarios, alcanzar una población de 250, que es una bocha, y añadir de tu propia contribución a la de ya de por sí considerada, ¿eh? Añade tu propia contribución a la de ya de por sí considerada, de confianza artística, bien, una fuente artística, me imagino que habrá que reclutar un artista o algo por el estilo, pero esto no sé bien qué significa, ¡ah, bien! Prestigio 30, y una fuente artística, ok, se entiende, perfecto, sí, 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 ahora sí entendí. Bueno, a ver, primero que nada, esto hay que repararlo, vamos a ir a la oficina de mantenimiento, renovamos todo, ahí está, y voy a ver si puedo darle prioridad, ¿qué estamos jugando en el DLC de Londres? Ah, no, esta es la artista que viene a ver el cuadro, me imagino, ¿no? A ver, sí, ahí viene a ver el cuadro, claro, tiene pinta de artista, y lo que me gusta de esto es que se le puede cambiar el nombre, o sea, si ustedes quieren vivir en mi edificio, gente, simplemente pongan en los comentarios, quiero vivir en tu edificio, en con voz deportiva, no, ponganme, quiero vivir en tu edificio, así, con la U, con ti, no, porque eso es, nada que ver, bueno, nada, eso, si quieren estar en el juego, me lo dicen, lo ponen en el comentario, y listo, y me dicen si quieren ser uno que tiene una tienda, si quieren alguien que sea un oficinista, quieren vivir acá, me lo dicen, y simple. Bueno, veamos, a ver, ¿cómo empezamos con esto? Hay que ver si las oficinas estas, son oficinas de contabilidad, no hay mucho más que ver, lo que voy a hacer es utilizar los espacios que todavía están disponibles, seguramente voy a utilizar esto para tiendas, no voy a poner acá oficinas, así que voy a hacer un piso más, esto creo que era acá, ahí, espero no haberme olvidado todo, ahí, decir que es barato, me suena que, no sé, como que es caro, bueno, ponemos un ascensor, acá y acá, ponemos, ¿qué más? ¿qué más? Oficina, ok, personal, basura, me parece que los cubos de basura no se están usando acá, a menos que sean, me imagino que lugares un poco más grosos, como por ejemplo, abogados, no lo sé, bueno, listo, ya está, voy a hacer otro piso, ah, pará, me estoy olvidando de algo, que es los servicios, tengo que hacer un módulo más de electricidad, un armario de cableado acá, el problema es que si viene alguien que necesita, por ejemplo, agua, claro, se complica que ponerlo acá en este borde, o no pasa nada, ya de por sí hay dos armarios bastante grandes de esto, así que me quedo tranquilo, voy a acelerar un poco el juego, así espero al otro día, upa, ¿qué pasa ahí abajo? A ver, a ver qué onda, el alquiler es muy alto, dice, ok, renovación programada, ¿cómo era para bajar el alquiler? Bien, alquiler 4080 le voy a poner, y se está estropeando la unidad, ese es el problema, hay que repararlo, igualmente ya está en proceso, ese es el problema, así que bueno, veremos que salga bien. Bien, acabo de descubrir un juego que salió luego de SimTower, vieron que SimTower no sacó una secuela, pero sí lo hizo un grupo de empleados que participaron en ese proyecto y se llama JuteTower, el JuteTower o SimTower 2, ok, todos gastos, está bastante bueno, seguramente lo voy a traer a modo de review al canal, no de review porque es un juego ya muy viejo, pero a modo de que puedan observar, upa, la, la, ¿qué pasa? se me está yendo toda la goma, a ver, el alquiler es muy alto, tratemos de bajar alquileres, ahí está, 80, claro, bajo como a la mitad de los alquileres, ese es el problema, ahí estamos, ese es el único problema, me quedo sin plata, estoy bajando tres negocios a la mitad, pero claro, me imagino que será también por el hecho de que no venden, así que prefiero tenerlos ahí, pagándome algo a que no haya nadie pagándome cero. Bien, vamos a hacer oficinas, vamos a colocar, ¿estos qué son? Sí, son oficinas, pero quiero ver si hay otras, a ver si hay contratos, coste de construcción, de oficina mediana, ajá, es enorme, a ver, entran cuatro pequeñas acá, una, dos, tres, cuatro, y la mediana, ay, mira vos, por dos espacios no entra, podríamos ampliar incluso, diría yo, acá, vamos a ver, oficinas de contabilidad, bufetes, esto que requiere, línea eléctrica, mensajería y copistería, ok, ahí vamos con eso, ahí va, bufetes de abogados, y esto, oficinas creativas, ¿qué requiere? Prestigio 1, tengo tres, línea eléctrica y telefónica, excelente, eso hay, eso hay, excelente, vamos, bueno, sale bien esto, vamos a poner las líneas de electricidad, ahí va, todo muy caro en este juego, ojo, yo vi edificios en gameplay de este juego que son una locura, son enormes, pero, ponemos teléfono, ponemos para todos, así, aunque no lo usen, por las dudas, bien, vamos a darle velocidad, igualmente me quedo corto con los constructores, están reparando todo, y falta que ensamblen las oficinas, pero prefiero que lo reparen, así los clientes están chochos, ahí vean, ahí están haciendo las oficinas, ahí vienen a trabajar al nuevo día, ahí está el tipo del buffet, me encanta, me encanta porque están ahí paraditos, me encanta el ruido, escuchen, según pasas, hace un ruido distinto, genial, hay musiquita, y acá abajo, ruido de luces, es buenísimo, me encanta, bueno, parece que este cuadro trae mucha gente al edificio, que lo miren, eso está bueno, claro, porque son visitantes, y según el estado del edificio hay más o menos visitantes, upa, ¿qué pasó? acá se rompió un ascensor, igualmente se repara solo, así que me quedo tranquilo, o sea, no solo, tienen que ir los tipos, pero bueno, nada, tenemos una oficina de reparación, bueno, quiero ver si puedo hacer oficinas medianas, esto lo estoy reservando para servicios de restaurante, o algo por el estilo, ¿esto qué es una vinoteca? ¿quién va a comprar vino a un edificio? bueno, quizás puede ser un shopping, ojo que acá hay para hacer shoppings, hay una expansión que te lo permite, pero, o supermercados, o algo por el estilo, pero, no, no, no sé, hay que ver, claro, edificios arriba y el shopping abajo, también podría ser, bueno, más oficinas, más dinero al día, fíjense, más 500 por día, voy a seguir haciendo oficinas acá, hacemos una, dos, una, dos, vamos a mudar, ay, mirá vos, qué lástima, desarrollo de videojuegos, mirá, prestigio 2, diseñador industrial, igualmente los, esto, de contabilidad, parece que son los que más quieren mudarse, ahí vamos, bueno, igualmente alcanza para todos esto, no sé si tengo que hacer una nueva, un nuevo bloquecito de estos para nutrir de teléfono y electricidad, creo que no, espero que no, porque vieron que tiene un límite cada armario, o sea, cada pequeño armario de estos te pide, no sé, te alcanza para 20, o sea, no sé si esto, cuánto es, 50, y esto, 10, bien, si hay 10 tipos usando el teléfono, ahí ya se me complica, por eso es muy pequeño, y tendríamos que tirar un armario de teléfono más grande, en caso de que aumente la demanda de usuarios de teléfono, ok, me gusta porque tiene todo temática de los, del 85 al 95 este juego, más que nada te das cuenta por la ropa, por las cosas que utilizan, ¿ven? todavía no está todo muy computarizado, las cosas que hay por acá, la gente, ¿qué onda? está triste, está todo sucio, dice, y está, está contenta, claro, pero, ¿esto qué es? teléfono móvil, teléfonos móviles, no, entonces esto es de los 90, claro, por eso esos teléfonazos enormes, claro, esto es de los 90, o sea, esto se basa en el año 95, como, sí, por ahí, yo me acuerdo que en el 96, 97, mi viejo tuvo su primer teléfono, era un teléfono enorme, era de estos, de la empresa Movicon, se llamaba acá en Argentina, y era así, así específicamente como este era, y después en el 98 tuvo otro con tapita abajo, y eso era la gloria, pero bueno, era del trabajo, pero estaba buenísimo, pero si esto es del 95, 96, me doy cuenta mucho en las computadoras, ¿ven? son un poquito más pequeñas, no son IBM de los 80, aparte, el monitoreo es un poco también, no es tan rústico, no es tan pequeñito, pero me encanta, me encanta esos detalles que le añade el juego, los teléfonos también, ahí está, bueno, veamos, nuevas oficinas para los inquilinos, a las 18 creo que todos terminan de trabajar, es como si fuese de verdad un trabajo, porque yo también a las 18 termino de trabajar, bueno, y a veces hago como ese que fue, ese se va ahí, que se fue a comprar algo y se fue, también, bueno, fin del día, más 500 al día, eso es ganancia, así que la idea es hacer un edificio más alto aún, y tener más y más ganancias, no sé cómo voy a hacer para llegar a 10.000, eso sí, eso es imposible, quizás debería pensar en poner apartamentos de viviendas, no solamente oficinas de trabajo, el tema es que son oficinitas chiquitas, me gustaría a mí poner oficinas más grandes, ahí está, ¿ven? menos 4.300 que son los gastos que tuvimos, a 1.100 ahora, bien, viene que poner más pisos, hacer más oficinas, excelente, a ver, hay que ver, oficina de apartamentos, esto es apartamento pequeño, pequeño estudio, duplex de habitaciones, esto son las tiendas, esto es para hoteles, no, 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 eso es de la expansión, prefiero pasar por ahora, puestos de comida, restaurantes medianos, claro, fíjense lo que es esto, lo puedo poner acá si quiero, el tema es que conviene poner un restaurante mediano ahora mismo acá, no sé si tampoco me da como para poder hacerlo, esto que es, influencia, bien, ajá, mirá vos, no sabía esto, ah, sí, lo había visto en el tutorial y me lo olvidé, bueno, vamos a esperar que sean las 7, que venga la gente a trabajar y se hace de día, el fondo también lo determina con qué expansión está jugando, miren bien lo que alto que es esto, y ahí abajo no, hasta ahí llegamos, es un sustano pequeño, claro, igualmente después de hacer esto, o sea, no podés tirar para abajo, es irreal, o sí, sí, se puede hacer, sería medio irreal escarbar abajo del edificio, bueno, la gente vuelve al trabajo, otro día otro dólar, vamos a ver si puedo expandir un poco más esto hacia arriba, ah, esperá, primero vamos a ver si hay gente que quiere mudarse acá, claro, cómo yo me fijo las ofertas, bueno, no importa, yo voy a hacer otro piso únicamente porque puedo y porque quiero, vamos a hacer acá esto, ascensor, vamos a colocar líneas de electricidad, más que nada para acá, ah, 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 pará, me olvidé de los armarios, ahí vamos, vamos rápido, quiero ver si hago una oficina mediana y después veo si al costadito le pongo un buffet, un restaurante, algo chiquitito, a ver, a ver, esperen que terminen de construir, bueno, al menos reparamos todo el edificio, eso está bueno, a mí me gusta porque estaba todo despedazado, todo nazco, todas las paredes húmedas, igualmente eso se puede hacer directamente desde acá, renovar un inquilino, ven, hay uno que estaba sin renovar, ven, ahí sube el interés de la gente, cuando suba a 50 podrás invertirlo en campaña mediática, bueno, bien, oficinas, oficinas medianas, dale que me falta uno, ahí está, y acá se quiere muy, upa, 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 ¿qué tenemos acá? clínicas, una farmacia, no tengo, oficinas técnicas y creativas, bufetes, oficina financiera, vamos a poner la financiera, imagino que pagará, ah, no, bien, me pide restaurantes medianos y que sirvan cenas, no hay, bufetes, tampoco, me pide restaurante mediano, oficina creativa, sí, son los que más pagan, vamos con Midtown Residential Resigns, vamos con este, me gustó el nombre, bien, un logro nuevo, ahí lo tenemos, y esto que quedó acá para un restaurante mediano podría ser, ¿no? a ver, pequeño restaurante, restaurante mediano, ay, mirá vos, no entra, no, no, algo de menos espacio, tienda pequeña, tampoco, a ver, esto acá no, dijimos que no, claro, queda un espacio de dos medio horrible ahí, a ver acá, oficina de seguro, y esto me queda colgado, no tengo nadie para mudar, ah, sí, música y grabación, desarrolladores de software autónomo, esto me gusta, ¿qué requiere? máquina expendedora, eh, máquina expendedora, servicios para los inquilinos, servicios para oficinas, conserjería, copistería, impresión, archivo, catering, club de ejecutivos, helicóptero, limusina, no, pará, ¿cómo es la expendedora? contratos, decorativos, arte, servicios especiales, directorio, puesto de coche para demostración, no, puesto de cata de vinos, comodidades, máquina expendedora, ajá, ajá, voy a poner la máquina expendedora acá, eso va a ayudar a que se pueda mudar el zapallo ese que quiere desarrollar software en nuestro edificio, aparte pagan bien, así que mejor tenerlo todo listo cuanto antes, a ver, rápido, construyan muchachitos, por favor, hay que hacer una oficina más de construcción, apapapa, esperen, me estoy olvidando el teléfono, eh, acá, teléfono, eh, ahí, ahí va, perfecto, tiene bajo el nivel ese de batería, ¿por qué? porque no nos alcanza el armario de cableado, trataremos de mudar, a ver, vamos a ir acá, teléfono, armario de dos, 50 conexiones, sí, está bien, ponemos esto ahí, sale carísimo, es una locura, eh, pero bueno, es lo que hay, ¿y este qué requiere? ah, no me fijé, bueno, ya está, después veremos si es que lo necesita, uy, línea eléctrica, eh, acá, acá, y yo la verdad que ya que estoy, expando el teléfono, teléfono, no ganamos nada hoy, eh, más 600, nada es eso, y a ver acá, teléfono, ahí está, excelente, bueno, bien, y acá, mudamos al desarrollador de videojuegos, no me jodas, se fue, ah, no, a este, no me jodas, para, espera, espera, reacciones, ah, bien, estoy pidiendo a alguien que se quiera mudar, ajá, con 100, lo que hago es hacer una campaña en medio de publicidad, para ver si alguien puede venir, tres inquilinos, línea de televisión por cable, 225, Cacedo Games, vamos, bien, línea de televisión, vamos a colocar entonces la de los televisores, opa, encima no tengo para ofrecer, sí, tengo, eh, acá, cableado, TV por cable, ¿quién cuernos ve TV por cable? Mientras desarrolla, bueno, sí, tiene cierto sentido, igual, para, oficina, me falta el de televisión, acá, no, acá, TV por cable, 10 conexiones de televisión, debería eliminar este, lo ponemos ahí, sale muchísimo, ese es el problema, dale, métanle, ahí está, bueno, el tema es que pagan bastante, ese es lo bueno, vamos a colocar la oficina comercial acá, y dos más acá, a ver, esto que requiere, desarrollo de videojuegos, sí, vamos a tener que se mude este, y que se mude otro más, ya que está, que pagan bastante, y oficinas de seguro, ahí está, 50, y voy a tirar, eh, TV por cable, para este lado, ahí va, bien, bueno, me pone un poco ansioso este juego, porque, ay no, se rompió el ascensor, y ahora lo están reparando, igual lo del ascensor que se rompa, es normal, la verdad que en donde yo, yo trabajé siempre, apá, me encanta ese diseño, un pequeño androidsito, mira, me encantan las dos computadoras, un perrito, todo lleno de papeles, un disquete, 5, un cuarto tirado en la basura, puede ser esto o no, ah, no es un vaso, estilo Starbucks, ahí va, miren, genial, este que era, este era, ah, esta era la oficina de nivel medio, acá la expendedora de gaseosas, qué lindo, esos detalles antiguos, esto es tan genial, bueno, y esto, tres oficinas de seguro, bueno, el que paga 95, ahí vamos, y ahora sí gente, se viene, se viene el esplendor del super edificio, a ver, hay, ah, dos personas desarrollando software, ah, no, son juegos, a ver, para esto qué es, esto son juegos, esto, oficina de seguros, oficina de arquitectos, porque dice zona ruidosa, no puede ser zona ruidosa, me parece que necesitan un piso para ellos mismos, eh, para ellos solos, ahí va, me olvidé de ponerles teléfono a estos tipos, no tienen electricidad, ay, perdón, ahí va, esperemos que no se me muden, porque la oficina de arquitectos me costó, bien, bueno, bastante bien, me está gustando cómo van las cosas, el tema es que, me gustaría ver si tengo algo que reparar, sí, tres inquilinos para renovar, ahí va, el ruido es genial, gente, si suben el, el volumen en este juego, tiene una súper inmersión, no hay musiquita de fondo, no sé si yo se la saqué, no, 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 o pasó algo, a ver, sonido, está muy baja la música, pero, no, no creo que sea eso, sí, se escucha penditas la musiquita, es como muy, son como tintineos, a ver qué está haciendo la computadora, no se ve nada, está en verde, no ponen una animación, el perrito me da risa, ¿qué le hacen ahí el perrito? ok, están renovando la oficina, acá también, pero se rompen enseguida, hay que hacer más oficinas de mantenimiento, me parece, porque con esos dos, se está complicando, son muy pocos, esta es la de, de la constructora, y estos son las de mantenimiento, hay que hacer una más de mantenimiento, a mi gusto, y ver ahora, al final del día, cuánto nos van a pagar, a ver, son las 18, en breve, bien, campaña mediática, hacemos clic acá, domicilio elegante, infraestructura, colocación de anuncios, bien, todavía no lo voy a hacer, o sea, puedo poner para, para hacer que la gente, quiera venir a mi edificio, pero todavía no lo voy a utilizar, quiero ver si, puedo expandir un poco más, según los ingresos que tengo, a ver, termina el día, a ver, ahí todavía mucha gente trabajando, los de, los de videojuegos, quiero ver cuántos ingresos tengo el día de hoy, ahí se van, se van más tarde los de videojuegos, ahí va, se fueron todos, bien, y ahora hay que ver cuánto recaudo el día de hoy, creo que a las 12 de la noche, me entero, podríamos aprovechar ahora para construir, pero, necesito ver cuánto estoy, recaudando por día, a ver, si es que me dice las 12, bien, 886, claro, porque algo está teniendo mucho mantenimiento, y me imagino que será esto, claro, el coste de operación es muy alto, y tendríamos que sopesarlo, haciendo otro piso, o dos pisos más, con oficinas de, de videojuegos, o sea, algo por el estilo, tenemos 1, 2, 3, que usan TV por cable, así que, podríamos hacer 7 más, de videojuegos, y, más máquinas expendedoras, y de esa manera, bueno, sopesar el gasto que tenemos, de las oficinas esas, que bueno, nada, es muy caro pagar la televisión por cable, gente, dejamos el capítulo acá, así que, vamos a terminarlo, terminarlo no, vamos a continuar en el siguiente, así no hacemos un capítulo tan largo, vendo, a ver si puedo, bueno, hacer eso, oficinas de desarrollo, que son las que pagan, como 200, pagan un poquito menos, que los que pagan las oficinas medianas, que son demasiado grandes, y son demasiado quisquillosas, con el tema del ruido, y eso, y no sé bien, a qué se debe el factor ruido, quizás, a la cantidad de oficinas por piso, y puede ser eso, así que gente, les mando un saludo a todos, gracias por acompañarme, nos vemos, hasta la próxima.